Porque como les comentábamos al principio, Waldemar Fernández fue el primer uruguayo en cotizar con su empresa norteamericana en la Bolsa de Valores de Wall Street hace ya 20 años, lo que hoy conocemos como unicornio, el clásico unicornio del que hablamos hoy todo el tiempo. En el año 1971 dejó Canelón Chico, se fue a Nueva York, quería conocer la Bolsa de Valores. Bueno, pasó el tiempo, hoy está parte en Estados Unidos, parte en Uruguay. Su último proyecto es Avia, como les decíamos, el Netflix de los videojuegos, donde el usuario puede elegir en una nube el videojuego, acceder a los contenidos. Queremos saber un poco más de toda esta historia, de por qué esta decisión de irse a Estados Unidos hace tanto tiempo, cómo funciona esta empresa unicornio. Así que ya recibimos en nuestro programa a Waldemar Fernández, el primer uruguayo en cotizar su empresa en Wall Street. Muchas gracias por haber venido. Bueno, mil gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos, un placer. Waldemar, bueno, para empezar, ¿cuál era tu interés de irte a conocer la Bolsa? ¿Por qué querías, qué era lo que veías ahí que te gustaba como para dejar todo irte? Porque lo que pasa es que ahí viene otro tema. Cuando fui a Nueva York yo quería, por ejemplo, hacer varias cosas. Me gustaba dibujar y creía que iba a lograr dibujar de historietas y todo eso. Y después me metí a estudiar en la escuela de Lee Strasberg, la escuela de actores, por visión nada más quería. Pero Lee Strasberg me dice, sería bueno que trataras este... Dice, no, pero tengo el acento, que esto que lo otro. Dice, ¿qué acento? Y me mencionó un montón de actores que estaban triunfando con acento. Entonces yo la verdad que no sé, el tema es que no había dinero para hacer eso. A veces tenías que tener otro trabajo. Y alguien un día me mencionó, le pregunté qué era la bolsa de valores, qué era el tema de Wall Street, porque la verdad que estaba medio confuso. Y me dijo una palabra clave, que en ese momento creo que me guió para hacer un montón de cosas. Me dice, ese es el Oscar del hombre de negocios. Entonces eso me pareció bastante interesante, llevar una empresa al mercado público, es como recibir un Oscar. Y ahí comencé a explorar ciertas... Vinieron algunas oportunidades. Comencé una empresa de financiación primero, pero me gustaba la idea de siempre recibir algo, comenzar algo escalable. Hablo algo que no fuera una esquina de barrio, donde yo vendía provisiones o algo así. Tiene que ser algo que se podía cubrir todo el país. Y ahí vino leasing, equipos de leasing médicos, y los hacían todo el país. Y me encantaba porque iba a todos, en California, Texas, Florida, todos los lugares esos yo los cubría. Y de un lugar solo. Entonces después comenzó el tema de... Me metí en una política un poco, y ahí comenzó a hablar del camino electrónico. Y eso me pareció muy interesante, el camino electrónico. Y comencé una empresa de internet en 93, que era desconocido. Casi antes de internet. Y resulta que después maduró el tema, perdí plata porque la tuve que cerrar, porque todo el mundo me decía, eso es un capricho de unos geeks, de Washington, y nunca va a salir. Y me dijo, no, eso va a ser increíble. Qué equivocado que estaba, ¿no? Sí, y me dijo un amigo que es presidente de un banco muy importante en Nueva York, y fuimos a desayunar un día, y me dice, ¿pero por qué voy a abrir una página web cuando yo, si el cliente quiere saber algo del banco, lo único que tengo que hacer es agarrar y mandarle un fax con una explicación del banco? ¿Por qué tengo que tener esto? Y con eso, había muchos argumentos que no nos podía discutir bien, ¿no? Y cuatro años después lo vi en la tele diciendo, hoy abrimos un capítulo tecnológico en nuestra empresa, y las acciones subieron 4.75, simplemente por poner una página web. Y ahí comencé con Interland, que ahora se llama web.com, y esa empresa en realidad explotó, ¿no? Tenemos un disparate de clientes, creo que era, los primeros dos años estamos en el 400% de crecimiento. Y esa fue la empresa que a usted le permitió llegar a Wall Street, digamos, Interland. Sí, sí, pero el tema, acá lo que pasó con la Internet fue que se metió mucha gente sin saber cómo se debía hacer. Nosotros incorporamos las tarjetas de crédito, que cada persona que tenía una página web con nosotros podía cobrar Visa, Mastercard y todo eso. Y eso era un tema muy importante, muchos no calificaban, pero yo como tenía mi background, tenía el fondo de mi vida previa, tenía conocimiento de bancos, pude lograrlo que se hiciera una especie de aprobación automática. Entonces todo el mundo quería abrir páginas web con nosotros. Porque podían cobrar a través de la página. ¿Eh? Sí. Porque podían cobrar a través de la página. Claro, podían cobrar todo, podían tener un store automático así, cobrar. Y algunos de ellos, en realidad, el crédito no garantizaba que tuvieras ese privilegio, pero habíamos hecho un arreglo con el banco de garantías y todo eso. Y ahí pudimos, en realidad, aplastar la competencia, en cierta forma. Guadalmar, y esa fue, en aquel momento, hace 20 años, la compañía Unicornio que usted logra llevar a Wall Street. ¿Unicornio para la gente? Bueno, fue Unicornio hace un año. Bueno, claro. Si uno se pone a pensar qué es un unicornio hace 20 años. Eso, para que la gente sepa que un unicornio logra una valor. Estamos hablando de varios unicornios a esa altura. Claro. Porque el valor del dinero es diferente. Y ahora él sigue hablando de unicornio. Ahora tendríamos que cambiar las reglas esas. ¿Cómo se mide el unicornio? ¿Mil millones de dólares de valorización? Sí. En la etapa de crecimiento. ¿Mil millones? Bueno, cuando fuimos al mercado público fue mil millones, lo cual en ese momento era un buen precio. Y ahí, bueno, tenía chicos de 20, 21 años que estaban cobrando 10 millones, 15 millones de dólares por simplemente ser parte de la empresa. Y bueno, ahí se desarrolló. Ahora lo que yo veo es que siguen hablando de un unicornio. Bueno, en realidad el valor de un billón en una empresa no es tanto ya. Para Wall Street. Será para el resto del mundo. Para el mundo de la gente, sí. Sí. Un billón es... Estaba hablando con un underwriter hace poco. Y entonces, y me dijo, no sé, me dijo, espero que tiene que ser... El IPO tiene que ser más de 3 billones, ¿sabes? Entonces, claro, sí. 3 billones ya lo consideran... ¿Y el IPO qué sería? 3 billones de dólares. El IPO sería cuando vas al mercado público. El valor en el mercado público de esa compañía, digamos, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, ese es el plan, ¿no? Ese es el plan. Aunque unos pocos días antes de salir al mercado público, me llamó una empresa muy importante y me ofreció medio billón. Lo cual para mi socio y yo hubiese sido muy interesante. Hubiese sido mucho mejor de salir al mercado público. Pero también tenía socios y gente que había invertido. Yo digo, sí, me tengo que mudar del planeta si hago eso. Aunque hubiese sido beneficioso para nosotros. O sea, ahí se refiere al precio que tienen las acciones con las que usted va a cotizar. O sea, usted abre la empresa pública, un porcentaje de su empresa pública. Y el valor de cada acción que se vende... Una empresa grande, por ejemplo, y es algo posiblemente que nosotros en algún momento vamos a estar haciendo. Cuando estamos mirando una empresa grande que coincide más o menos con la actividad nuestra, ahí podemos en ese momento atacar y decir, te doy tanto ahora. Porque lo que pasa es que en esa ejecución los que se benefician son los emprendedores personalmente. Entonces ellos, y aparte de eso, ellos son los que votan. Entonces ahí se les está sacudiendo una zanahoria enfrente. Más tentadora que ir a Wall Street. Sí, pero hay que tener conciencia también que mucha gente, por ejemplo, incluso con Avia, los primeros capitales vinieron de gente que confió en nosotros, confió en mí y en mi socio en realidad, porque lo tengo que poner primero. Avia es una nueva empresa de ahora, ¿no? ¿Eh? Avia es la nueva empresa que tiene ahora, ¿no? Sí, ya había empezado. Lo que decíamos, el Netflix de los videojuegos, algo así. ¿Por qué tiene sede en Uruguay? ¿Qué lo llevó a instalarse acá? Porque el lugar, la posición geográfica de Uruguay era ideal. Entonces, incluso hay varias empresas grandes que están mirando siempre Uruguay. Disney World, por ejemplo. Disney estaba mirando la parte de Uruguay porque era un punto céntrico entre poblaciones tremendas. Acaparaba todo. Entonces, desde este punto de vista, tenemos el data center de Antel, que fue algo ideal para poder actuar desde ahí y cubrir casi todo Brasil, excepto la parte norte de Brasil. Y eso lo estamos arreglando ahora, ¿no? Pero cubrimos Argentina, cubrimos en cierta parte de Argentina, cubrimos Chile y Uruguay, por supuesto. Los uruguayos son los que reciben la súper mejor recepción. Ah, bueno, qué bien. Pero igual no se nota. Estamos en incluso un río, estamos saliendo, la recepción es aceptable. Pero quisiéramos tener más servidores para cubrir la zona de fortaleza y todo eso. Es como se contrata mensualmente on demand los videojuegos a los que quieren jugar, como uno hace con los streaming de películas. Lo que pasa es que evita el gasto de comprar una consola y evita el gasto de comprar los juegos individuales. Estamos hablando de estos juegos, estos juegos salen en 65, 70 dólares. Entonces, y cuando uno tiene una suscripción, uno puede jugar una librería de juegos. Por ejemplo, tenemos un cliente, tenemos varios clientes, pero el cliente principal en estos momentos es Nvidia, que tiene GeForce Now, que es un producto que la gente se enloquece. Un juego, un videojuego que la gente gusta. Sí, en Brasil hay una sed de este sistema, es imponente. Y entonces tenemos la variedad de poder satisfacer al cliente hardcore, el jugador hardcore, es el jugador que le gustan juegos que notan una minúscula latencia en una esquina de la pantalla. Son fanáticos de verdad, sí. Y esos se pueden satisfacer y quedar, bueno, les encanta. Y después tenemos el mediano, que no le gustan los juegos muy infantiles, pero les gustan más o menos los otros, pero todavía no está en esa de poder llamarse hardcore. Y después tenemos el social, el que quiere jugar algo que es Tetris o algo así. Más tranque, digamos. Algo más... Tiene denominación de cada sector de los gamers. Sí, sí, sí. Yo estoy en esa categoría, creo. En esa. Ahí está. Hay que no saber de esto. ¿Se elimina la consola, o sea, se deja de comprar el aparato, digamos, para jugar? ¿Se puede jugar desde la computadora, se puede jugar desde el celular, se puede jugar...? Se puede jugar de cualquier aparato. Si tenés Wi-Fi nada más. Porque en realidad lo que pasa es que hay, por ejemplo, la gente que quiere competir, por ejemplo, incluso Netflix, creo que tiene un sistema donde va a mandar el juego a la computadora de la persona que lo está usando. Y eso es un problema, porque si yo tengo una computadora y me ponen un juego bastante, súper pesado... O sea, es el problema del hardware, ¿no? Sí, entonces eso, lo que funciona, lo que estamos funcionando es esto que estamos haciendo con Antel, que es en the cloud. El jugador en realidad recibe, en realidad, muy poca, digamos así, en términos comunes, un pequeño pedacito del juego en ese momento. Y después continúa recibiendo. Pero es mucho más complicado que Netflix, porque en Netflix tú te sientas, ves una película, y Netflix no tiene que hacer nada, proyectar la película. Pero esto requiere interacción. Interacción instantánea. Entonces es otro tipo de tecnología. ¿Y cuánto cuesta la suscripción mensual? Bueno, estamos en diferentes precios. Yo la verdad que no estoy tanto en eso. Estamos en 47, creo que son 47 o 55 reales que estamos cobrando en Brasil. Y eso lo tuvimos que transformar a reales porque a lo primero lo teníamos en dólares. Pero hay una especie de nacionalismo mental en Brasil donde no le gusta ver USD. Y ustedes apuntan a Brasil como el principal mercado para ellos, ¿no? Sí, porque creo que es el... Grande, ¿no? Sí, el dinosaurio de la película acá. Pero usted no hace nada que no vaya a escalar, porque ya explicó, ¿dónde va a escalar después? Bueno, lo que pasa es que el tema es así, todo esto está avanzando. Entonces estamos en estos momentos en la fase 1. Vamos a comenzar la fase 2 ahora. Ya tenemos 200.000 suscriptores. Y tenemos una lista de espera de, no sé, creo que están superando los 300.000, 400.000 personas. Esperando para poder suscribir. Le están diciendo, espera, espera. Porque los servidores no alcanzan, tienen que ir agrandando. Bueno, si los servidores, bueno, estamos contando más servidores. Esta fase se supone que iba a durar un poco más tiempo. La verdad que... Se aceleró. Yo era optimista, pero no pensaba de ninguna forma que en 48 horas, cuando recibí el correo, que sabía que nos habían sobrevendido. Había un comercial en Manhattan, en Nueva York, en Estados Unidos, que una empresa había abierto una página web y comenzaron a recibir ventas en la página web. Una y se reían. Dos y se reían. Y después 100, 200 y se reían. Pero después comenzaron 40.000, 50.000 y estaban ahí porque no podían creer. Y este suceso es algo impresionante porque es un producto diferente. En Netflix tú ves una película y después, tal vez, dentro de un año, la ves de vuelta, si te gustó tanto. Estos juegos es una persona que se queda en el juego 6, 7 horas a veces. Que juegan en red, en línea, ¿no? Sí, y juegan en la nube. Claro. Juan con otros de otra parte que están en otro lado, digamos. Y claro, y a veces sí, con amigos que están en el mismo país o en otro país. La idea es esto también en Estados Unidos. En Estados Unidos no es nuestro target. No es el target, solo acá. Porque Estados Unidos, lo que pasa es que Estados Unidos ya tiene, ya tienen tantos, todos los chicos tienen varias versiones de consolas. Entonces, todavía no influyó. Pero creo que en Brasil y en países más financieramente, digamos así, con temas de, por ejemplo, de costo, una consola en Brasil, buena consola o buena computadora puede valer 700 a 1.500 dólares. Esto es más accesible, o sea, le rinde más en precio. Sí, y eso puede ser el sueldo de no sé cuánto tiempo de un obrero. Entonces, allá en Estados Unidos está la moda de que en Navidad, por ejemplo, es lindo tener una consola debajo del árbol de Navidad, porque es algo tangible. Si yo le doy a mi hijo un sobrecito, mirá. Una suscripción. Una suscripción. Lo mira y lo dice, ok. ¿Y qué pasa con los catálogos de los juegos? O sea, porque me imagino que tienen que conseguir las licencias de los juegos. O sea, ¿los juegos más importantes están? Sí, sí, Fortnite, todos esos juegos. Porque tenemos, cuando trabajamos con gente, por ejemplo, como NVIDIA, vienen todos estos juegos. Eventualmente nos gustaría tener también a Disney, Warner y otros clientes más. Estamos trabajando ahora en un cliente muy importante, que está casi firmando el contrato ya. Y eso va, es un productor de juegos impresionantes, muy aceptables y muy queridos por todo el mundo. Y eso va a ser un gol. Ay, se me ocurren tantos. ¿Hay empresas uruguayas en los proveedores de juegos? ¿Hay juegos uruguayos? Sí, y empresas uruguayas que lo desarrollen y que ustedes tengan contratadas. No, no. Hay empresas uruguayas que trabajan con nosotros. En diferentes términos, en diferentes... Pero por lo que le llaman los que publican... Y hay juegos también que han sido diseñados por uruguayos. Pero podemos suscribirnos, los uruguayos podemos suscribirnos. Tenemos que esperar un tiempo y nos acepten. No, ya está eso. ¿Y cuánto tiempo más o menos? ¿Te gustó, no? Ya querés anotarte, ¿no? No, creo que estamos funcionando ya en los principios de diciembre. O sea, el mes que viene, ya está. Guademar, tenemos que ir cerrando. Pero no quiero dejar de preguntarle. Porque la historia suya de vida y profesionales es muy interesante. O sea, tenemos poco tiempo. Pero le decía una nota en El País este año que decía de Canelón Chico a Wall Street. Me pareció muy interesante. O sea, ¿cómo usted se va a la nada, sin nada, con poca plata, sin hablar inglés, con 22 años? Pero siguiendo como el ideal de voy a dedicarme en Estados Unidos, capaz que a las historietas, capaz que al sector financiero de ahí cotizar en bolsa. Y todo lo que usted ha logrado, o sea, que sin lugar a dudas es algo que hay que reconocer y muy destacable. Pero usted ahora, después de tantos años y con todo lo que ha logrado, ¿se imaginaba todo esto cuando tomó la decisión de irse a Estados Unidos por un tiempo? ¿O capaz que no era, o capaz que ya pensaba quedarse? No, para nada. Yo pensaba en realidad, tal vez conseguir un trabajo en Estados Unidos y después tenía ganas de recorrer el mundo, tenía ganas de conocer. Y yo dije, de Estados Unidos se pueden comprar pasajes, de acá de Uruguay era complicado. Y resulta que cuando llegué a Estados Unidos, después conseguí un trabajo, me estaban pagando bien. En fin, conocí una chica, tuve una familia, en fin. Y ya después todo cambió. Pero mi interés siempre estuvo en desarrollar empresas. Y en realidad, el dinero siempre fue una parte más o menos lateral mía. Porque en el sentido que a mí me gustaba siempre tener suficiente dinero para estar cómodo, para estar feliz y para hacerlo. Pero en realidad las cosas que se me cayeron, digamos así, en la falda, digamos así, siempre crearon bastante capital. Entonces, con eso desarrollé más empresas. Desarrollamos una empresa una vez que me llamó un amigo y me dice, recién le sacudí la mano a Sam Walton, el creador de Walmart. Y entonces dice, y le digo, sí, qué espectacular, pero eso no es todo. Dice, recibí un contrato para abrir 85 ópticas en cada uno de los Walmarts. ¡Oh, qué impresionante! ¿Y dónde vas a sacar la plata? Y me dice, no sé, por eso te estoy hablando a vos. Siete inversores. Y ahí comenzamos a financiar todas estas ópticas en 80 y pico estobas. Pero después lo que pasó fue que Walmart quería más y se extendieron a más. Y después gente, por ejemplo, Lafayette en Francia, vio el sistema y dice, vengan para hacerlo con nosotros también. Y ahí fuimos a Francia y lo hicimos ahí en Francia y en México. Una empresa que se llamaba Cifra, no sé, creo que es una especie como Walmart en México, también quería eso. Y después cuando Walmart vio todo eso, comenzó a comprar acciones en el mercado. Y me llamaba el broker y dice, mira, yo no sé, pero acá hay un montón de firmas de abogados que están comprando acciones. Y todos esos abogados están relacionados con Walmart. Y ahí me di cuenta que estaban haciendo un takeover. ¿Es verdad que el capital genera más capital siempre? ¿O no siempre es así? O sea, cuanto más dinero se tiene, más posibilidad de hacer más dinero. Sí, sí, lo que pasa es que todo... Pero te arrancó sin nada. Sí, pero todo está cambiando ahora en Wall Street. Está cambiando de poco a poco todas las empresas, las empresas grandfather o empresas abuelos, digamos así, están cambiando en el sentido de que están cambiando a la filosofía. Porque en un momento era, ¿cuánta ganancia vas a hacer en el primer mes, en el primer año? Y ahora no se está fijando tanto eso. Se está fijando en las suscripciones. En cuántas suscripciones. El valor está más en suscripciones. Porque, por ejemplo, Facebook. Facebook es una empresa que no hizo dinero hasta después del IPO. ¿Por qué? Porque tenían suscriptores. Y ese es el tesoro, el oro de esta nueva idea que tiene Wall Street. Y está cambiando de a poco. Todavía algunos no. Pero yo fui una vez con Interland. Fui a Palo Alto. Estaba con un VC. Y me dijo, así que ustedes pagan 300 dólares para agarrar a un cliente que les va a pagar 20 dólares por mes. Esa es la inversión, más o menos. Sí, es la inversión. Y el tipo, mira, sí, dice. Qué locura. Sí, la cera. ¿Y cuándo están ganando por mes ustedes de ganancia? Estamos perdiendo 3 millones y 4 millones posiblemente el próximo mes. Genial. Y ahí me di cuenta que era el comienzo de un cambio de cómo los VCs veían todo eso. La habilidad, en realidad, de capturar a humanos, digamos así. Sí, de generar relaciones y vínculos. Sí, eso era lo que... Porque vamos a decir la verdad. Abre los pasos a cualquier cosa. Si tú tienes, por ejemplo, Alexia en tu casa. Y le estás hablando a tu esposa y le dices, querida, ¿sabes una cosa? ¿Por qué no vamos a París el mes que viene, tu cumpleaños, lo que sea? Enseguida vas a la computadora y te vas a encontrar con un montón de anuncios de hoteles en París, de viajes a París. Porque se está todo... Eso pasa, no es paranoia, ¿no? O sea, eso sucede. No, pero es así. Hay gente que ha sido procesados por crímenes simplemente porque capturaron todas las grabaciones de... Le hago una pregunta interesada. Una de las industrias que ha tenido más problemas para adaptarse a este nuevo mundo es la prensa, digamos. O sea, tiene muchos problemas. Usted decía que lo principal son los suscriptores a los diarios o los ex diarios, a los portales. Les cuesta conseguir suscriptores. En un momento ofrecieron todo gratis, ahora tratan de rebobinar, pero les cuesta. Y la gente, aparte del público, dice, está bien, me suscribo a este diario, pero no me puedo suscribir a 15 diarios que me interesaría leer o a 5. ¿Hacer un Netflix de la prensa sería una solución? Porque eso ha estado planteado algunas veces, es decir, un pool de medios que pusiera un Netflix y ahí la gente comprara lo que le interesara. ¿No ha pensado? Creo que un Netflix de la prensa es algo interesante. Es una buena idea, la verdad que es una buena idea. Hay derechos a valor. Los derechos, Leo, los derechos. Tenés un inversor acá. Acordate que me mencionaste a mí primero. No, pero creo que en un momento determinado, a mí me encanta, por ejemplo, leer Bloomberg y Wall Street Journal. Bueno, a ver. Pero Wall Street Journal, por supuesto, tenés que anotar. Y a veces te dan... Lo cruel que tienen es que te dan un pedazo de la historia que es... Y después cuando decís más, ahí... Yo creo que sería bueno agarrar que, por ejemplo, que un conglomerado de diarios o revistas haga una situación de que pueda haber un Netflix. Que uno vaya ahí y diga, el país, El Salvador o cualquier New York Times. Un servicio de streaming así que uno cuando quiera puede leer. Y entonces uno paga su suscripción y creo que le sería tal vez más beneficioso de lo que están haciendo ahora. Creo que el volumen creo que va a reemplazar la ganancia que no... Que no ganás con tener tu suscriptor, digamos. Claro, claro. Anda buscando financiación, Leo Valdemar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un placer. Muy amable. Que pase bien.